a limpiarle un poquito ¿y cómo está? bueno, pues está un poco más animada que ayer muy pequeñita y fijar que mala tiene súper mala cara tiene todos los ojos ayer cuando yo pues estaba en 41 y medio de temperatura, tenía bastante fiebre y con la medicación se la controla un poquito y a la noche pues igual que su mamá sí que está comiendo mucho ya no estaba comiendo mucho y le pasamos pues un poquito de suero subcutáneo que es lo que le estamos pasando ahora o sea, únicamente debajo de la piel para que ella se hidrate un poquito más y la verdad que mejor está muy asustada también está súper 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 asustada ¿y la pierna? a saber lo que le ha pasado y lo que ha tenido que pasar porque está o sea, yo para mi impresión está traumatizada con la gente igual que la madre pues tal ella, o sea, está traumatizada en plan me van a matar y bueno, la pierna le hemos puesto un vendaje un poco que se la mantiene vamos a ver pues ahora si si la estabilizamos a ella porque igual aunque eso necesite cirugía pues ahora ella no puede entrar en cirugía estando así vamos a ver si pasa el fin de semana pues se encuentra un poquito mejor come un poquito más mamá tampoco tiene leche porque están los huesos y ya está empezando a comer no sé si intentaremos darle un biberón pero yo creo que no va a querer porque no oiga la gente pero vamos que en general pues está un poquito mejor que ayer y les doy que tiene esa guita da un poco de cosa ponerle la guita que ya está un poco mejor por limpiarle un poco ay bebita bebita mira que te falta pelito por todos los lados ay 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 bebita mira como tiene las orejas todo a ver si se lo veis pero le falta pelo aquí también vamos a ver si se lo veis